¡Hola, Pororo! Hoy presentamos la valiente aventura de Eddy. Pororo y sus amigos están jugando en el agua. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vaya, que tienes puesto! Este es mi nuevo traje de buceo. ¡Es súper rápido! ¡De verdad que sí! ¿Qué tan rápido puede ser un traje de buceo? ¿Ah, sí? Pues te reto una carrera. ¡Acepto! ¡Te enseñaré cuán rápido soy! Pororo y Eddy deciden hacer una carrera de natación. ¿Ven esa pelota de allá? El primero que llegue es el ganador. Está bien. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Ahí voy! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Eddy, ¿no vas a salir? Tengo tiempo de sobra. Muy bien, ya debo irme. Voy por ti, Pororo. ¡Aquí voy! ¡Nos vemos luego! Lo de este dije que te ganaría. ¡No puede ser! ¡Ganaste, Eddy! ¿Qué les parece? Rápido, ¿cierto? Ni siquiera podrías nadar si no tuvieras ese traje de buceo. ¿Qué? ¡Pues es cierto! ¡No perdí, chicos! ¡Como sea! Ni que nadar fuera tan difícil. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no lo intentas? ¡Está bien! ¿Crees que no lo haré, Pororo? ¡Mírame! ¡Oh, eso haré! ¡Aquí voy! ¡Oh, tengo miedo! ¿Qué debo hacer? ¡Eddy! ¿Qué sucede? ¡Oh, eso es! ¡Roddy me dijo que le reparara algo! ¿Cierto, Roddy? ¿Lo hice? Lo lamento, pero tengo que irme. ¡Vamos, Roddy! ¡Está bien! ¡Te vas porque tienes miedo! ¡Claro que no! ¡Cualquiera puede aprender a nadar si practica lo suficiente! ¡Ya lo veremos! Creo que Eddy está muy molesto. ¡Fueste muy duro con él, Pororo! ¡No, no es cierto! Al día siguiente, los amigos se reúnen en el parque. ¡Hola, Roddy! ¡Hola! ¿Dónde está Eddy? Fue a practicar natación. ¿A practicar natación? Sí, se fue temprano en la mañana. ¿Eddy se fue a nadar solo? ¿Quieren ayudar a Eddy a nadar? ¡Claro, todos! ¿Tú vienes, cierto, Pororo? ¡No! ¡No! ¡Pororo, nunca podrás vencerme! ¡No, no iré! Eddy puede practicar todo lo que quiera. ¡Pororo! Veamos cómo le va a Eddy con la natación. ¿Por qué lo reté a una carrera? ¡Vamos! ¡Yo sé que puedo lograrlo! ¡Olvídalo, no puedo hacerlo! Mejor me voy a casa. ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Hola! ¿Qué hacen aquí? Vinimos a ayudarte a aprender a nadar, Eddy. ¡Sí! ¿Cómo vas hasta ahora? Justo estaba por comenzar. ¿De verdad? Pues, vamos al agua. ¡Muy bien! Esperen, chicos. ¡Entra, Eddy! ¿Saben qué? Creo que debería calentar primero. ¡Uno, dos! 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 ¿Cuánto más vas a calentar? ¡Uno, dos! ¡Sí! ¡Ya entra en el agua! No quiero que me dé un calambre. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Muy bien! ¿Qué tal si practicamos en tierra primero? ¡Perfecto! ¡Esa es una gran idea! ¡Solo mira y sígueme, Eddy! ¡Muy bien! ¡Tienes que patear las piernas y mover tus brazos! ¡Inténtelo! ¡Ah, sí! ¡Buen trabajo, Eddy! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Ahora en el agua! ¿Qué? ¡Eddy! ¡Estoy segura de que también podrás lograrlo en el agua! ¡Sí! Eh, creo que necesito más práctica en tierra. ¡No! ¡Ya estás listo, Eddy! ¡Así es! ¡Vamos! ¡No estoy listo! ¡Eddy, el agua está baja aquí! ¡Ah! ¡Eddy! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Solo haz lo que practicaste! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Me ahogo! ¡No! ¡Está bien, Eddy! Lo intentaré otra vez. ¿Bien? ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno! ¡Eddy practicó todo el día, pero no mejor aún! ¡No, no, no! ¡Eddy, se está haciendo tarde! ¡Continuemos mañana! ¡Sí! ¡Me está dando hambre! ¡Ah, está bien! ¡Oigan, chicos! ¡Preparé algo delicioso para comer! ¡Vaya! ¡No podemos esperar! ¿Qué vas a preparar, Lupi? ¿Qué tal unos sándwiches? ¡Suena genial! ¡Te vas porque tienes miedo! ¡Oigan, chicos! Voy a ir a practicar un poco más. Ustedes sigan sin mí, ¿bien? ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Oh, qué buen superhéroe! Me pregunto cómo le estará yendo a Eddy. ¡Oh! ¡Vaya, yo! ¡Cronk! ¿Cómo estuvo la práctica, Cronk? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¿Eddy se paraliza cada vez que se mete al agua? ¡Cronk, Cronk! ¿Qué? ¿Está nadando solo a esta hora? ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, voy a salir por un minuto! ¡Cronk! Muy preocupado, Pororo fue al océano a buscar a Eddy. ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Pororo! ¡Eddy! ¡Pororo! ¡Vamos, detengo! ¿Te encuentras bien, Eddy? No, Pororo. Lo intenté, pero no sé nadar. ¡Oh, Eddy! Tienes razón, Pororo. No puedo nadar sin un traje. ¡No, Eddy! No volveré a nadar nunca más. ¡Lo harás, Eddy! Cuando te concentras, puedes lograr lo que sea. Es igual con la natación. ¡Concéntrate! ¿De verdad lo crees? Por supuesto, yo voy a ayudarte. ¡Pororo! ¡Lo lograremos! Muy bien. A la mañana siguiente... ¡Eddy! ¡Cronk! ¡Es hora de que practiques! ¡Cronk! ¿Voy a practicar en eso? No, todavía no. Primero, en esta cubeta. ¡Cronk! ¿Qué estoy haciendo aquí? Te estás acostumbrando al agua. No se siente mal, ¿verdad? ¡Cronk! ¡Cronk! Sí. Muy bien. Vayamos al próximo nivel. ¡Cronk! ¿Próximo nivel? ¿Qué tal está? ¿Te sientes cómodo? ¿Están seguros de que esto me va a ayudar a nadar? ¡Por supuesto! Solo confía en mí. Además, traje a mi amiga. ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Esperen! ¡Esto es parte del entrenamiento! ¡Cronk! ¿Qué están haciendo? ¡No, no, no, no! ¡Ahora estamos en el último nivel! ¡Entra en la piscina! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Está bien! Oh, no es tan malo. ¡Cronk! ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Solo juega y diviértete! ¡Cronk! 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 ¡También los mojaré! Eddie finalmente se siente más cómodo en el agua. ¡Por aquí! ¡Metámonos al agua! ¡Cronk! ¡Cronk! Oigan, chicos. El océano aún me da un poquito de miedo. ¿De verdad? Sí. ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Dame tu brazo! ¡Cronk! ¿Qué están haciendo? ¡Eddie! ¡Ven acá! ¡Cronk! ¡Acuéstate aquí! ¿Así? Ahora, cierra los ojos. ¿Cerrar mis ojos? ¡Hazlo! ¡Cronk! ¡Cronk! Muy bien. ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Cómo se siente? Se siente como si estuviera flotando en una nube. Se siente muy bien. ¡Abre tus ojos, Eddie! ¡Cronk! ¿Por qué me soltaron? ¿Estoy flotando en el agua? ¿Sí? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Wow! ¡Estoy flotando en el agua! ¡Al fin voy a hacerlo! Al día siguiente, Eddie le pide a sus amigos que vengan al océano. Damas y caballeros, Eddie les mostrará sus increíbles habilidades de nado. ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Bien, Eddie! ¡Pues lo verlo! ¡Miren con cuidado! ¿Qué está haciendo Eddie? ¡Seamos pacientes! ¡Genial! ¡Eddie puede flotar en el agua! ¡Gran, gran! ¡Qué genial, Eddie! ¿No se los dije, chicos? Una vez que me concentro... ¡Nadda! ¡Renki! Eddie valientemente intentó nadar. Esperemos que un día lo logre. ¡Jed, al fin! ¡Suscríb! ¡Ah! ¡Nadda! ¡Gran! 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 ¡Gracias!